El japonés que gana hasta 100.000 dólares, y esto te interesa Josebas, hazme caso, el japonés que gana hasta 100.000 dólares anuales por literalmente y como forma de trabajo no hacer nada. Josebas, atento porque este es tu futuro. Yoshi Morimoto es un ciudadano japonés que estudió física, no le sirvió de una mierda, hizo un posgrado en terremotos, y mira que en Japón es lo habitual, no le sirvió de una mierda, y se daba cuenta de que lo suyo no era trabajar y no era hacer nada. Porque incluso cuando tenía reuniones familiares, los familiares, amigos, le decían, di algo, nen, haz algo, que estás todo el puto día callado, una persona introvertida, una persona que no tenía mucha iniciativa, tampoco tenía muchas ganas de demostrar nada a nadie, y un día tuvo la idea. Dijo, hostia, ¿y por qué no me pongo a la venda? Y de alguna forma vendo el no hacer nada. No creo ser censuró más, esto es verdad, ¿eh? ¿Te gusta, Nacho? O sea, me interesa el perfil de comprador de ese perfil, ¿eh? Entonces él, por redes, vendía su perfil. Yo vengo a estar con vosotros, pero no voy a hacer nada, ¿vale? Y la gente empezó a contratarlo para simplemente acompañarlos cuando están comiendo, o por ejemplo, para gente que vive sola y tener alguien ahí que esté viendo la tele con ellos, y todo eso. Y empezó a hacer un poquito de cartera de clientes hasta llegar a unas cifras de entre 60 y 100 mil dólares anuales. Creo que más o menos al día, no sé si al día cobraba unos 80 dólares o algo así al cambio, pero el tío vendió el no hacer nada. Yo sé, vas de 0 a 10, ¿cuánto te interesa? ¿Pero 80 dólares diarios? Cada día, ¿eh? Fin de semana incluidos, la media. Ah, bueno, claro. No sé si da, ¿eh? ¿100 mil? Bueno, mejor es por servicio. Vale. Y estás unas horitas y luego te vas para otro sitio. Pero en el fondo, claro, no está haciendo nada. Está currando realmente. Claro. O sea, ya sé la paradoja de que en el fondo no hacer nada, sí quieres hacer algo, porque está haciendo cosas. Sí, pero hombre… Bueno, haría que solo fuera por existir y estar en su casa. Por respirar. Y que la gente lo observara mientras no hace absolutamente nada. Bueno, yo no sé si… Yo es lo que hago, pero sin cobrar, ¿no? No sé si es el mismo. Yo había visto una noticia parecida, y también era en Japón, y salía un tío joven… Sí, es joven, es joven. A ver si es el mismo. A ver, puede ser. Y él se vendía en plan de, no, no, yo voy a comer contigo… Ah, es este. Es este. Pero tú no me pidas conversación, ¿eh? Ah, exactamente. Y yo en plan de, pero bueno, pero tampoco… Exacto. Ya que te paga, por lo menos disimula qué tal el día… Qué incómodo se ha contratado un tío para no hacer nada. Bueno, los japoneses, japoneses, que quizá simplemente… y que a veces iba como novio de chicas o lo que sea. Sí, o incluso hay veces que lo han contratado para… imagínate, un arquitecto que tiene entre… tiene que elegir entre tres proyectos. Pues, oye, ¿cuál te gusta más? Y sin hablar el otro… y a lo mejor no lo ha mirado. Estaba pensando… tengo unas ganas de llegar a casa y ver Naruto, que no puedo ni aguantarme. Es una locura lo de Japón, porque es un país tan chulo, con tanta distopía, con tantas cosas absolutamente surrealistas. ¿Quién contrataría aquí a alguien? No para ser un acompañante, porque es que este casi ni te acompaña. Simplemente hace acto de presencia. Un perrito sin ladrar ni mover la cola ni nada. Claro, es que fíjate, aquí se hace lo de… mira, aquí tenemos al chico, ¿eh? Ah, era este, era este. Esto era como un vídeo. Yo este tío ya lo había visto, ¿eh? A mí este tío me suena que ya ha salido en el podcast en algo. Ah, puede ser, me suena. Y de hecho va a estar invitado aquí, ¿eh? Hombre, no hace nada. Pero no hablaría, no hablaría. Sería como una tertulia y sería otro que te pediría. Como una tertulia, o sea, somos tres, pero él a tu lado. ¡Hostia! Pero que no dijera nada. Y que te haga precio especial. Sí, hombre. 80 dólares por tres horitas, nen, te pasas, ¿eh? Bueno, en el especial, 25 horas. Tienes al lado todo el rato. Poca broma, ¿eh? Oye, pues no me desagrada el plan de tenerlo puteado. Pero tú no te muevas de aquí, ¿eh? Yo te estoy pagando y no te puedes mover ni mear, ni cagar, ni hostes en vinagre, ¿eh? Ni beber, ni comer. Como un puto seto. Una estatua. Real estatua. Josebas, ¿es tu futuro? Hombre, no es un... A ver, porque ya que... Espero, espero. Ya que lo haces gratis, empieza a remunerar. Ya que lo haces gratis. Se saca 100.000 pavitos, ¿eh? Hasta por 10.000. Al año. Pero claro, pero al final... Quizás lo hace por eso, para no tener una implicación sentimental con los clientes. Pero tiene que ser muy raro, muy frío, de estar con alguien y no entablar, yo qué sé, simpatía. Es que además estaba siempre serio, no sé. Pero para nosotros quizás es raro, pero Nacho, para ellos... Es lo que te iba a decir justo ahora. Quizás la sociedad japonesa tiene unas estructuras o tiene una forma de interaccionar que a ellos no les choca, ¿no? Claro. Es lo que iba a decir justo. O sea, yo creo que hasta que no podamos llegar a vivir cómo se relaciona la gente en Japón... Y yo es que sobre todo me acuerdo de los podcasts de Dharma y Kira. Y claro, yo de Japón no tenía prácticamente ni puta idea. Es decir, nosotros yo creo que como sociedad occidental sabemos lo típico, ¿no? Pues que si está el manga, que si todo parece la hostia, que si el ramen, que si no sé qué. Pero hasta que no vives aquello... De hecho, ahora lo que veo curioso es que muchísima gente que se está casando está yendo de luna de miel a Japón. Prácticamente, todas las parejas que he conocido últimamente... ¿Aquí en España? Sí, todas se van a Japón. Y tienes que dejar de relacionarte con otakus, tío. O sea, empiezo a relacionarte con gente... Y cada semana se va a Japón, precisamente. De hecho, igual se está yendo ahora. No, es que igual ya está viendo esto desde Japón. Igual lo ha contratado. Pero claro, yo pienso que al final, si vas como turista solo unos días, no eres capaz de... Bueno, ¿tú has estado? No, pero todo el mundo que ha ido... No eres capaz de ver las particularidades chungas que tiene Japón. Yo este año 1994 voy a Japón. Ha llegado el momento. Y voy a volver... Ah, pues fantástico. Venga. Pues ya está, ya tenemos plan. ¿Tú tienes que ser él? Vale, si me pagáis el viaje, yo soy este. ¿No vas a abrir la puta boca? Bueno, no voy a poder. No voy a poder. No me voy a poder callar. Ni una sola vez. Cuando te venga una chica, por ejemplo, y te diga... Konichiwa. Yo se va san. En ese momento, ¿qué dirás? No, haces eso de lo de bajar hasta la cintura. En plan de... No bajes mucho tú al internet el audio. No, a lo mejor tú tampoco no bajes mucho, ¿eh, Josebas? Porque a lo mejor... Ahí pierdes el puntillo, ¿eh? Bueno, es lo que hay. O lo que no hay.